¡Ah, caray! ¿Yerimois flechada por un futbolista de la Liga MX? Un jugador de la Liga MX vuelve a ser el foco de los reflectores, pero ahora no por realizar alguna buena jugada, atajada o golazo, sino que Yerimois, influencer, reveló que trató de ligárselo en una fiesta pese a que tenía pareja. No es un secreto que las influencers son asediadas, no solo por sus seguidores, sino también por personas famosas, y en muchas ocasiones ellas han dado a conocer que los deportistas intentan conquistarlas. Y en el fútbol se han dado varios casos, incluso donde señalan que pese a tener pareja, los jugadores las buscan para tratar de salir con ellas. Yerimois es una influencer muy reconocida en nuestro país, y mucho se debe a que parece no tener filtro y revela hechos que involucran la vida personal de distintos personajes, como atletas, aunque respeta de cierto modo la privacidad de la gente y no da sus nombres, pero sí pistas para descubrir de quién se trata. Yerimois intentó ligarse ni más ni menos que a Kevin Álvarez. A través de un live en redes sociales, la veracruzana reveló que asistió a una fiesta de influencers, donde coincidió con una amiga quien llevaba a su pareja, pero ella no sabía que andaban, por lo que comenzó el coqueteo. Está bien guapo, no puedo decir quién es porque se lo comió una amiga, pero a mí me pasó algo que me dio mucha vergüenza con ese futbolista. Veo a este futbolista y yo ya estaba medio borrachita, y se me hizo muy guapo y yo no había caído en cuenta que era ese jugador, y lo primero que hice fue sonreírle, contó la influencer. Aunque no dijo su nombre en la transmisión, la fiesta a la que asistió fue de los rules, y en los comentarios del video aseguran que el futbolista es Kevin Álvarez, pues se sabe de su cercanía con Domelipa, quien, dicen, anduvo anteriormente con el futbolista. Semanas atrás se dio a conocer que Domelipa y Kevin Álvarez tuvieron una fugaz relación, por lo que todos los internautas señalaron que el futuro jugador de América es la persona a la que se refería Yerimoire, ya que se sabe que tiene una amistad con Domelipa. Yerimoire nos cuenta que le lanzó una sonrisa, pero que le dio mucha vergüenza, porque además estaba pasada de copas y no quiere que piensen mal de ella, porque no le va a comer el mandado a su amiga. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que Yerimoire se convierte en una de esas famosas chafolinas o respetará lo que tuvo su amiga Domelipa con el mencionado futbolista? Sin duda alguna, es algo que nos deja con muchas dudas, porque sabemos que todo puede pasar. Yerimoire ha estado envuelta en muchos escándalos y este podría ser uno nuevo. Para más chismes, información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. ¡Gracias!